Y mientras en Cali se celebra la moda, Bogotá se viste de arte. Hoy inicia la octava versión de Argo, un encuentro de esculturas, pinturas y personalidades destacadas del mundo de la política y el espectáculo del país. En Corterias, tres tabellones, esculturas y pinturas abrieron sus puertas. Desde hoy hasta el lunes 22 de octubre, los amantes del arte disfrutarán de Argo, una de las ferias de arte más importantes de Bogotá. Se trató de reconfigurar toda la feria de una manera que sea más una experiencia. Personalidades del mundo de las artes plásticas, la política y el entretenimiento se unen a esta fiesta. Me impacta esta maravillosa feria de arte, de verdad que es un orgullo tenerla aquí en Bogotá. El arte colombiano es fabuloso, contemporáneo, dan ganas de coleccionar. 12 galerías nacionales, 44 internacionales y 10 proyectos individuales cautivarán la atención de todos los asistentes de la octava edición de esta feria.